y la salida también ya de la Jun para lo que es Inglaterra hoy salió rumbo a Londres el el domingo no creo que juegue Miguel Ayun juegan la tercera ronda de la FA Cup frente al Chelsea hará exámenes médicos y después entonces estará ya presentándose con el equipo en este tema ya para entrar a detalle bueno entramos con detalle lo de Miguel Ayun ahora vamos con el tema de Chivas hoy voló rumbo a Londres Miguel Ayun en qué línea voló mi querido Ángel Tíez que ahora hizo la cobertura british en delta o sea se escala en Estados Unidos o es directo en Atlanta Nueva York y de ahí a Londres para reportarse entonces con el Watford de la championship e insistimos es la segunda división lo que veíamos a Miguel Ayun un tipo ilusionado con esta situación de ir por la revancha de ir por el sueño europeo y pese a las críticas que se han dado es un tipo que tiene resuelta la vida económica y deportivamente que le falta a Miguel Ayun ya jugó un mundial ya fue campeón en México me parece que se va a probarse que se vale de nueva cuenta ir por la revancha Europa ya lo había dicho y me parece que lo ha dejado muy claro ante esta salida no se va por cuestiones de dinero no se va por sentirse en otro nivel o que le haya quedado chica la liga mexicana se va porque trae una espinita muy clavada en el fútbol de Europa y hoy con todo lo que ha logrado pues es válido intentar dejar a un lado los problemas que tuvo en el pasado y volver a intentar algo que no se pudo en una primera ocasión pero qué bueno que tiene la oportunidad de volver a tener esta revancha pues sí ahí está entonces la la posibilidad de la Ayun de estar en el fútbol europeo seguramente con lo que platicamos hace unos días terminará la intención es que recale en la serie A en el calcio italiano con el Udinese es el reto de él no ser titular en Italia lo que él ya tuvo experiencia en Italia pero ahora yo creo que bueno su su pichada su idea es ser titular en Italia pase lo que pase con el Wantford él lo que quiere es sobresalir y de ahí evidentemente que lo vean ya sea en la primera liga o estar con el equipo del Udinense la pregunta es si va a brillar en esa liga yo pienso que tiene nivel vamos habrá que ver mira ahí está la actividad en la championship contra el Honders Field Town contra el Charlton Atlético uno de los equipos también interesantes históricos del fútbol inglés el Blackpool que también sube y baja y el Burnham Out equipos algunos desconocidos yo no sé qué tanto nos vamos a familiarizar con estos nombres indudablemente e insistimos el tema de la FA Cup que juegan cuatro de enero es el cuatro de enero frente al Chelsea en la FA Cup que hay que recordar que son partidos de eliminación directa vamos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la terminal dos con el reporte de Ángel Telles la salida de Miguel Layun adelante Ángel cómo estás amigos de TVC por ese día nos encontramos en la terminal dos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde el día de hoy Miguel Layun actual campeón con las aguilas de la América salió a reportarse con el que ya es su nuevo equipo hacia la ciudad de Londres Inglaterra el Watford ahí jugará como defensa lateral estas son las palabras llenas de ilusión del jugador mexicano es que nada muy contento muy ilusionado con con esto que recién comienza unas ganas grandísimas de emprender este viaje de poder ir en busca de un objetivo tan grande como es revertir lo que viví en Europa la primera la primera ocasión así que como te decía muy contento lleno de satisfacción por lo vivido con el equipo y y bueno con con todas las ganas de de arrancar ya esta nueva aventura sin duda un momento distinto al que viví en 2009 con Atalanta muchísima madurez que me dio todo lo que viví con el club los momentos malos los momentos regulares los buenos y los excelentes no creo que todo eso me lleva de una manera distinta hoy en día al fútbol europeo ya está ya esta meta que tengo y ahora lo que vivo va a ser completamente distinto pero te reitero lo que he vivido con américa me tiene que servir para para llegar allá a hacer bien las cosas buscar obviamente el objetivo que se tenga esas son las metas que me pongo siempre no los objetivos del grupo en granada de pelear el descenso como siempre lo he dicho no no es fácil estar en equipos que presentan cierto estrés por por el tema del descenso o por buscar un título así que que me llevo esa responsabilidad también en busca de aportar al equipo sí sí reportó con Watford ya me confirmaron hoy volamos directo para londres a buscar el tema de la presentación exámenes médicos todo lo que conlleva los primeros días y bueno reportarme ya para trabajar al parejo del grupo la ventaja de venir entrenando estos días con el equipo pues bueno me hace llegar en buena forma y y bueno listo para para lo que se decida hay pocos puntos de diferencia entre los primeros dos lugares que son los que hacen en directo y bueno espero poder aportar al equipo la mayor cantidad de cosas que pueda para buscar ese ese objetivo así sale Miguel Ayun hacia su nuevo equipo en Inglaterra donde peleará por el ascenso en un equipo que está muy cerca de poder lograrlo reportó para tbc deportes al día Ángel Tellez gracias gracias Ángel Tellez con la información entonces de la salida de Miguel Ayun en zona es quinto lugar van a la Premier League directos dos no y estaba muy poco cinco o seis puntos de diferencia entre el segundo y el quinto lugar para poder estar en la zona de calificación o de poder subir o de ascender en esta zona pero me parece importante y lo decía Miguel Ayun y vuelve a dejar claro por lo que va y cuando vas con una idea mucho más clara en vez de a ver qué sucede le puede ir mucho mejor si va a enfrentar uno de los líderes veíamos podemos ver el calendario de nueva cuenta si son tan amables de los próximos partidos en donde seguramente podría ya debutar Miguel Miguel Ayun va a enfrentar al líder con 48 unidades el Bournemouth después el Ipswich Town que en este equipo si mal no recuerdo ya jugó Giovanni Giovanni dos Santos el primer lugar tiene 48 puntos el segundo tiene 47 después viene el Derby Derby County con 45 en el Middlesbrough o el Borough como se le conoce con 43 y luego el Watford con 41 ahí está si se enfrenta a finales de este mes al líder partido clave ahí el 10 de enero al Cuddersfield Town que este equipo ahora les digo es lugar 18 de 24 el día 17 de enero al Charlton Athletic que este equipo marcha en la décimo tercera posición el Blackpool que es lugar es lugar 24 es último lugar es decir el calendario sin conocer porque seríamos unos mentirosos de hacer un análisis profundo de lo que son los equipos de la championship si nos vamos única y exclusivamente a los números el 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 cuadro del Waterford puede puede ahí pelear el liderato eh si a finales de mes puede estar entre peleando el liderato sí según los números tienen la posibilidad en por lo menos tres de los cuatro partidos de conseguir la victoria yo quiero ver el juego contra el Bornmout ya seguramente ahí ya la Jun ya estará bien adaptado y y Bornmout lo que no sé lo que no sé si los transmitan en México eh no sé pues siempre por internet tendrá que salir le pedimos a Gerardo ahí que nos y el primero de febrero ya le decimos cómo le fue en el partido y el primero de febrero le preguntamos cómo lo vio siempre hay links no le decimos al titular de este espacio yo no sé si haya links de de el championship los si hay tiene que haber si tiene que haber